¿Ya me dio hambre otra vez? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me da hambre si acabo de comer? Ay, es que esta dieta me deja con hambre. ¿Y si hago dos? No, 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 no. Mejor me como las uñas. No, 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 porque aparte de que sale muy caro, la otra vez me asusté demasiado cuando me levanté de la taza y vi todo el yelish ahí pegado en la taza. Mejor no. ¿Y si adelanto mi snack? Que al cabo me toca como en cuatro horas. Sí, voy al refrigerador, no me controlo. Vamos a ir al refrigerador. Y solamente voy a agarrar un apio. Una varita de apio y ya. ¿Ok? Bueno, vamos. No, no, no. Bueno, sí, bueno, sí. Contrólate. Contrólate, por favor. Solamente vamos a agarrar tu snack, que es una varita de apio y nos vamos. Pero ahí hay pasta. Que al cabo nomás es poquita. Sí, poquita, poquita. Mira de poquito, de poquito, como llevan los cachetes de poquitos. Mejor como cacahuates, porque dicen que ayuda a pensar. Pienso mejor que es lo mejor que me dejo de comer, porque tengo mucha hambre. No, no me está ayudando a pensar nada. En vez de estar comiendo cacahuates como hamster, ¿sabes cuántas entadillas vas a tener que hacer por los cacahuates que te acabas de comer? Y si me como el apio untándole salsa alfredo. A ver, vamos a ver cuántas calorías tiene. ¿Ya ves? Tiene 70 calorías. Ah, caray, pero por cada dos cucharas. Y tiene grasa saturada. Ay, no, grasa saturada, no, grasa saturada, no. Ok, esto no, entonces, esto no. Agarra tu varita de apio. Enfócate, enfócate. Tú puedes, puedes ser fuerte. Sí, se puede. Sí, se puede. Ándale, ándale. Nada más son apios. Recuerda tu mantra. Concéntrate en el mantra de la dieta. Yo quiero estar flaquita. No quiero estar gordita. Entonces, nada más. Tómese su agüita. Yo quiero estar gordita. Yo quiero estar gordita. Ah, no es cierto, no es cierto. Es al revés. Sí, se puede. Sí, se puede. No se puede. Sí, se puede. Déjalo ahí, Satanás. Agarra tu apio. Ya leíste quién sabe cuántas calorías de mordidas al bizcal. Agarra tu apio. Ok. Fuerza. Fuerza, gordibuena. Espíritu del hambre, sácate de mí. Espíritu del hambre, sácate de mí. Está en la sorio. Nomás por pura curiosidad. Voy a ver cuántas calorías tiene en la sorio. ¡Ay, madre del señor! ¡Aléjate de mí, Satanás! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste el metabolismo tan rápido? Cada vez que como, se me acelera y me da más hambre. Como un poquito más y se me vuelve a acelerar. ¿Qué, señor? ¿Por qué el apio no sabe a hamburguesa? ¿Quién me dijo que quiero adelgazar? Para eso me uní al gordibuena Fit Club. Porque las gorditas ahora estamos dominando el mundo. Estamos de moda. Si yo me uní al gordibuena Fit Club, ahí donde me enseñan a creerme con mis curvas y con mis cachetitos. ¿Para qué quiero ser flaca? Si ahorita las que rifan son las gordibuenas. Si las gordibuenas somos como los tacos. O sea, lo que importa es lo que va adentro, no lo que va afuera. A ver, Wendoli, ¿para qué? A ver, ¿para qué quieres adelgazar? Ay, ya me acordé. ¿Sabes por qué te quieres poner a dieta, eh? Para que ya no se burlen de ti y tu carrera musical. De que en vez de Grammys ganas puros gramos. Ay, hablando de tacos, ok, ya sé. En la noche me tocaban dos tortillas. Más una proteína, que de proteína, chorizo, que tiene un poquito de grasa. Pero dicen que la grasa del chorizo se va directo a las nalgas. Y a quién no le gusta tener un culo grande. Aparte, mira, si me ve engorda, que me ve engorda, pero por detrás, no por delante. Es más, si la nutróloga me ve, me va a ver de frente, viéndome la cara. No me va a ver de atrás del culo. Me puedo comer cuatro taquitos. Porque estoy muy grande, pues me puedo comer doble. Y para no sentirme mal, para seguir la dieta, le voy a poner cilantro. Porque, ¿ves? Verde. Eso es lo que voy a hacer. Y aguacate también.